En día es que ando en agua con mi novia ¿A dónde venimos el día de hoy? Esquear en agua Estoy preparada, vamos a ver qué es lo que pasa ¿Estás lista? No ¿Nerviosa? Intento 1 de Salma ¿Estás bien? ¿Estás preparado? No, te quedo nerviosa Amor, ¿lo vas a hacer desde arriba? ¡Lo vas a hacer desde arriba! Intento 1 de Cris ¿Y esa cara de qué es? De decepción Ya no das ¿Te vas? ¡Vamos, vamos! No puedo creer lo complicado que es No me he parido para mí una sola vez Tú puedes Quiero verte lograrlo Piñito, tú puedes Eso, 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 sí, 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 sí Y se marchó Yo Yo